Antes de nada me gustaría decirte y me gustaría animarte a que veas, a que te vayas a mi perfil de Instagram porque de verdad, lo que se sube aquí es, lo que aporto aquí es el 0,0001% de lo que hay más allá. Si te gusta todo esto de la hipertrofia, de la ganancia de masa muscular y quieres aprender sobre este mundo un montón no te puedes perder el contenido que subo porque es contenido diario y con mucha información muy práctica y que puedes aplicar a tu entrenamiento. Dicho esto, vamos al vídeo. Vale, muy buenas chicos. Bueno, hoy os traigo un vídeo muy especial, un vídeo donde voy a hablar sobre justamente cuál es el mejor calzado para entrenar. Y vamos a ver, vamos a comparar de hecho diferentes zapatillas, las tenéis aquí, las estaréis viendo ahora en pantalla y estas justamente son mías y lo que voy a comparar y vamos a ver qué ventajas tiene un calzado u otro y al final vamos a hacer una especie de comparación en el que vamos a seleccionar cuál desde mi punto de vista y bajo un montón de estudios que se ha investigado un montón, cuál ofrece mejores ventajas para lo que es el levantamiento de fuerza, el entrenamiento de fuerza en general y bueno, al final también ya sea la ganancia de masa muscular o el aumento del rendimiento. En primer lugar y antes de nada, seguramente muchos están entrenando, muchos, 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 de hecho en la mayoría están entrenando con un calzado deportivo relacionado más que nada con el running, ¿vale? Las típicas zapatillas deportivas, que por ejemplo son las que yo tengo puestas ahora mismo. Son estas de aquí, ¿vale? Estas justamente no son deportivas exactamente, pero son muy parecidas porque tienen la cámara de aire, ¿vale? Que estas las tienen todas y ¿qué ocurre? Que esto tiene una desventaja muy grande y es que te provoca una gran inestabilidad. Al final tú cuando haces una sentadilla pesada o cuando haces aún así un pre de banca incluso, la aplicación de fuerza no va, se disipa, es como si estuviera, digamos, una metáfora, es como si estuviera sobre una superficie inestable, como si estuviera sobre un bosu. ¿Qué ocurre cuando hacemos sentadillas sobre un bosu? Hostia, que la aplicación de fuerza no es eficiente, no es hacia arriba. Entonces cuando tú tienes que estar haciendo una sentadilla, sobre todo ejercicios que son más de tener inferior, donde necesitas una superficie estable, por eso es muy importante que seleccione un calzado que te des esa estabilidad, porque si no, al final, cuando aplicamos fuerza sobre una superficie inestable, lo que ocurre es que la fuerza se disipa, no va en una línea y nosotros queremos que vaya en una línea para aplicar una fuerza vertical hacia la barra y por tanto levantar. Y eso también nos va a garantizar que el estímulo se esté localizando en la musculatura que queremos que se trabaje y que consigamos hacer el levantamiento de la forma más óptima posible. Por eso mismo, las zapatillas deportivas que muchos los tenéis y que seguramente os extrañen y os choquen, no son muy apropiadas, por esa cámara de aire que nos genera esa inestabilidad. Así que si vas con zapatillas deportivas a entrenar, intenta al menos los días de pierna, o si no, yo te aconsejo que todos los días, buscar otro tipo de calzado como los que vamos a poner ahora, a continuación, que sea plana, que te provoque estabilidad. Y justamente con eso vamos al siguiente calzado. Tenéis aquí unas zapatillas de boxeo, pero más que nada, tanto zapatillas de boxeo, cualquier tipo de zapatillas, las Converse por ejemplo, de la marca Converse, Pants, lo que sea, una zapatilla que te provoque una estabilidad, que de hecho las zapatillas de boxeo tienen, se han puesto muy de moda en el entrenamiento de fuerza porque te da esa estabilidad, porque una zapatilla plana a diferencia de la otra, aquí no tiene esa pequeña cámara de aire que tienen las deportivas, esta ya te está ayudando a aplicar la fuerza, pero ¿qué ocurre? Que claro, si son unas Converse, si son unas Bants, si son otros, este tipo de zapatillas que son más estables, te puede venir muy bien, te puede venir muy bien, pero ¿qué ocurre? Que unas zapatillas de boxeo en especial, como son estas que también, como digo, se han puesto muy de moda para el entrenamiento de fuerza, sobre todo en el Powerlifting, lo que ocurre es que también tiene una desventaja muy grande, y es que si os fijáis, realmente, si nosotros hacemos una sentadilla o un peso muerto, lo que ocurre es que, pese a ser plana, al final, el pie, digamos, que queda muy por debajo, es decir, lo que ocurre es que la superficie, ¿vale?, lo que es la suela, es muy chica, como veis, es muy, pero que muy chica, entonces necesitamos una superficie que sea más grande, una suela que sea un poco más, tanto compacta, estable, como también tensa, por eso esta tampoco podría, tampoco es, desde mi punto de vista, la mejor opción, aunque es mejor que unas zapatillas, como digo, de running o de deportivas, y después tenemos otro tipo de zapatillas más específicas, que son estas, y estas zapatillas se ponen muy de moda, sobre todo en Powerlifting, de hecho son estas Adidas Powerlifting, y se han puesto muy de moda, porque lo que te ayuda es, primero, tiene una ventaja que es la suela, la suela, como veis, es una superficie súper estable, plana, bueno, plana completamente, excepto por esto, que ahora os voy a comentar por qué tiene esto, y justamente esto es lo que nos permite, es que el pie esté súper estable, ¿qué ocurre?, que además, además, lo que tiene es un pequeño tacón, este pequeño tacón no es como las deportivas, donde las deportivas tenían una cámara de aire aquí, y por lo tanto la fuerza no es estable, pero esta sí, esta no tiene esa cámara de aire, por lo tanto es simplemente un tacón que te ayuda a la dorsiflexión, y esto tiene un montón de desventajas, en una sentadilla, por ejemplo, este tipo de suela lo que nos ayuda es a romper mejor el paralelo, porque los grados de dorsiflexión, los grados de flexión de tobillo son mayores, entonces como son mayores, no es lo mismo hacer una sentadilla con esto, que es como si tuvieras el típico disco que se pone en la sentadilla detrás, que te permite que la rodilla sobrepase mejor la puntera del pie, y también que pueda bajar más vertical, entonces, ¿qué ocurre?, que este tipo de zapatillas, para hacer sentadilla, por ejemplo, nos ayuda un montón, porque la implicación del quadriceps es mayor, de hecho, se ha comparado en varios estudios, y se ha visto como estas zapatillas, debido a sus palancas articulares, y las fuerzas que generan el quadriceps, provoca mayor involucración de quadriceps en todos los ejercicios de piernas, sobre todo también tipo sentadilla, prensa, etc. Y por último, tenemos otras zapatillas que para mí son mi top número uno, son mis zapatillas favoritas, que son justamente las Five Fingers, seguramente hayáis escuchado mucho de esto, habréis visto un montón de estas zapatillas, que en el último año, en los últimos dos o tres años, se han puesto muy de moda, y tienen muchas ventajas, y la principal ventaja es que, primero, la suela es estable, porque prácticamente es como si estuvieras descalzo, después, también además, el hecho de que es el calzado más minimalista que existe, lo que ocurre es que a la vez te obliga a que tu musculatura intrínseca del pie se fortalezca, por lo tanto, ya estás consiguiendo estabilidad, estás consiguiendo que la musculatura intrínseca del pie se fortalezca, y a la vez que apliques correctamente la fuerza, por esto es mi top número uno, porque también hay un core en el pie, al igual que el típico core que es abdomen, glúteo, etc., también tenemos el foot core, como se llama, que es esa musculatura intrínseca del pie que te ayuda a esa propia excepción y a que tengas estabilidad, y si ya de por sí puedes, además, fortalecer esta musculatura intrínseca, estas zapatillas, desde mi punto de vista, son las top número uno. Ahora bien, esto también cuesta, entonces, busca la mejor opción a ti y adaptarla a ti, pero si tenemos que sacar una conclusión de este vídeo, es que no intenta evitar el calzado deportivo, porque las zapatillas de correr son para correr, pero como te pongas con unas zapatillas de correr, al final, en una sentadilla y levantes un montón de kilos, no significa que te vayas a lesionar, sí o sí, porque al final las lesiones son multifactoriales, pero ya estás ganándote ligeramente más puntos para, primero, no aumentar tu rendimiento tanto como podías con una zapatilla plana, porque no aplicas correctamente la fuerza, y en segundo lugar, a que te provoque esa inestabilidad, que también pueda surgir y puedas tener problemas ahí, en la aplicación de fuerza, y por lo tanto, ligero mayor riesgo de lesión, ¿vale? Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!